Sonríe y César Vamos a continuar nuestra rutina de gimnasia en casa Soy Claudia Yohana Dolete y te animo que todos los días entrenes Nos tumbamos al suelo y vamos a coger pesas Pesas de un kilo Levantamos las piernas, las tenemos en flexión Espalda estirada y las manos sujetando bien las pesas Bajamos lateral y subimos Bajamos, subimos, bajamos, subimos 5, 6, 7, 8 Y vamos a coordinar al mismo tiempo con las piernas Estiramos las piernas Y en el momento que bajemos los brazos Flexionamos las piernas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Atentos a la coordinación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Combinamos de manera diferente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Inspiramos hondo Levantamos las pesas arriba Casi pegadas Y las giramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sujetamos bien las pesas Para que los dedos caigan Y que nos accidentemos Las bajamos Inspiramos hondo Nos levantamos Y hemos trabajado un ejercicio completo Hemos tonificado brazos, piernas, abdomen, articulaciones y tendones Te invito que colabores con tu salud